El Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento de Atlixco entregan material de higiene a escuelas de la región. El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por Ariadna Ayala, realizó la entrega simbólica de material higiénico a 399 escuelas de la región, contribuyendo al bienestar de niños, niñas y adolescentes de instituciones públicas. Al respecto, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, agradeció al Gobierno del Estado la importancia que le concede a la salud, pues a través de este proyecto, las escuelas podrán realizar sus actividades en entornos más higiénicos y en mejores condiciones sanitarias para recibirlos. Por su parte, José Luis Sorcia Ramírez, encargado de despacho de la Secretaría de Educación, reconoció el compromiso de la Edila Tlisquense, así como docentes y padres de familia, quienes contribuyen a generar una cultura de higiene y respeto por la salud de los demás al participar en este tipo de actividades. Los artículos de higiene y sanitización que se entregaron a las escuelas de la región a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo 16 Atlisco son 5.991 litros de jabón líquido, 5.991 litros de cloro, 23.964 toallas para manos y 154.581 cubrebocas.